La posibilidad de cambiar la programación todos los años. Independientemente de eso, se analiza la situación de cada trabajador. Hay un proceso, hay un nuevo director que asume hoy. Estamos orgullosos del nuevo director. Estamos orgullosos también de la gestión que se hizo, tanto en San Rafael como en Mendoza. Ahora hay un nuevo director. Y por las charlas que hemos tenido con el equipo de trabajo, y también recién con los gremios. Vamos a tener una revisión exhaustiva de esos casos, con lo cual estamos también satisfechos de eso. Lo primero que vamos a hacer es una fuerte revisión técnica de la transmisión de la AM. La AM tiene un transmisor de 25 kilos. Con un transmisor de 25 kilos, usted tendría que estar entrando a, según las carpetas de lo que se compró, esto no fue hecho en la gestión anterior, tendría que estar entrando claramente a 300 kilómetros a la redonda. Y eso no está funcionando y hay problemas en la sintonía en el mismo centro. Lo primero tenemos que poner la AM a funcionar perfecto. Con todo funcionando perfecto, tenemos que ver cómo construimos esta red federal. Estamos auditando porque a veces tenemos algunas ideas que los números de publicidad no se condicen, podrían no condecirse, hay que ser muy prudentes con una de las cosas, con los ingresos reales registrados en la radio. Entendemos que el nuevo director va a mirar esos números cuidadosamente. Nosotros tenemos una concepción que es muy bueno poder explicarla una y varias veces, que no tenemos que tener radios nacionales que se transmitan solamente desde Buenos Aires. La nueva radio nacional va a ser construida desde las provincias de la nación. Así que, fíjese que ya en la nueva programación tenemos la programación deportiva, sale desde Córdoba y Santa Fe. La programación de entrevistas vinculada al humor sale de San Juan. La programación de deportes, insisto, de Córdoba y Santa Fe sale para todo el país. Nosotros ya estábamos trabajando con el director en pensar también en programas, en esa nueva red federal que se emita desde San Rafael para todo el país. Y por supuesto también al lado de la programación local. Este es el sueño. El sueño es, los argentinos no podemos informarnos desde Buenos Aires hacia el resto, sino todos construir la nueva radio nacional federal.